muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de elden ring aventura con bieru episodio número 4 hola bieru bueno el otro día hicimos bastante exploración avanzamos hicimos bastantes cosas y que nos ayudaron mucho a subir al personaje de nivel y todavía pues mira mirando el mapa todavía nos dejamos cosas por explorar de esta zona pensábamos que haríamos más pero bueno es que no dio para más realmente sigamos a terminar si te parece de hacer esto que nos queda por aquí y luego ya nos iremos hasta esta zona que tú decías que está todavía tapada y podemos ir por ahí luego si te parece no genial pues venga en el dicho de mano y nos vamos bueno ayer derrotamos bastante peña y ahora mismo llevamos siete jefes jefes mini jefes derrotados por aquí por aquí que me marca es que me marca a veces dichos y cosas tío ah bueno vale hombre lo de las ovejas que han hecho las ovejas para este punto no vamos o eso es un jefe no no eso no 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 dónde vamos a esa iglesia de ahí a vale ok a ver qué hay hay mirar estas buenas aquí hay una rata una rata asquerosa vámonos vamos a por ellas primero ya está venga y este hola uy cuidado hay otro bien es que querían sorprender vieron pero no pueden con nosotros ya estás fuerte habiendo carácter guau guadaña alada tío ah no la puedo usar a ver cómo es no hostia está bien sí venga explorado vale hacia allí ah vale mira aquí está aquí me vi vamos primero en la iglesia y luego activamos esto que así habrá una gracia también ¿no? sí hostia la campana eso luego podemos ir también guau 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 es la iglesia ¿no? bien yo estoy tirando ¿eh? sí 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 a la iglesia hola y otra hay unos enemigos tío dentro hay dentro pero ahora fuera aquí está y otra mejor mira oye genial como el otro día perfecto una más están tocando las campanas vamos dos así nos preparamos para el castillo que que lo vamos a necesitar ¿no? sí vale listo aquí no que usas un camino ¿no? para llegar aquí aquí algunas de las prisiones de piedra necesitan abrirse cuando veas esto hay que poner eso que se llama espada pecha ah vale lo haces tú bien sí y ahora entramos ¿no? el círculo del eldan a ver quién es a ver quién es guau uy cao aunque hacemos años ¿eh? sí parece fácil cúrate cúrate sí voy hace que está quieto flota ah está no sé qué está haciendo uh ha tardado como tres horas le podríamos haber dado perfectamente oh 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 otro usted puno amigo marca cicatrizada de Radaon hostia vale eso es un amuleto que te sube un poco las estadísticas pero te quitan más vida y ya has visto la vida que te quitan de normal sí tío es verdad y eso además mira pero eso sé que se podía encontrar haciendo una cosa o sea nos lo han dado directamente aquí es que hay dos diferentes pero dicen que para el personaje mío es bueno tú de momento crees que no no renta pues de momento no lo usaremos vamos a las campanas bien sí a ese ahora te explico cómo hacerlo caer como además bueno vamos primero si no te importa la iglesia que está aquí al lado me voy a subir de nivel ah vale yo también y ahora me dices cómo hay que hacer esto vale pues vámonos a fuerza venga genial tú dirás bien qué hay que hacer vale hay que ir hacia el bicho es un bicho grande o qué tío a ver tú lo has visto yo no lo he visto no no que no lo he visto ah no lo has visto no no es eso es eso la madre que parió hay que limpiarlo los pies con el bicho espera que hay que hablar con este tío hay que bajarse oh ahí está la torre por fin puede volver a nuestro hogar bañado en rayos de sol es esto supongo supongo vale con el caballito no me imagino no sé yo lo hice no ay que estás matando uy cuidado que ahí hay jugos herreros tío así como dorados ah vale pero muere vale vale ah vale que se ha quedado más fuerte genial genial vale vamos a hacerle el labo vamos y que hay que hacerle tío ves eso blanco a ver si lo de los lo de las lo de los pies si cada uno a un pie venga va hay que darle ahí y ya está y al final caer ok mckay y cuando vaya a pisar vamos si apartas vale no sé a que acabes mal ya vale no sé hay que sacar los todos pero ya hay varios en el juego y cada vez son más más un poco como dichados de colos ya este no puedo están cayendo piedras ah vale ya está apártate apártate oh vale wow hola que locura es esta fantasía que fantasía no a ver por donde se sube ah que hay escaleras y todo vale de momento no lo podemos hacer vale pero los jefes principales dejan una cosa que se llaman recuerdos que sirven para hacer armas es como las almas de los jefes pero hay almas que sirven para hacer varios objetos así que tienes que duplicarlas vale me lo está diciendo solo puedes duplicar una por templo vale perfecto tío ahí hay un cofre o algo esto puede ser ah no no vale bueno ya lo tenemos aquí no si vamos ponerle a ver como se ve esto en el mapa se queda algo marcado aquí o le pongo un marcador no pero hay un hay un marcador especial con la x ajá y le doy a la x vale ok si vale y le puedo poner lo de la casa esta por ejemplo si vale pues ya lo he puesto bien pues ahora viajamos vale hacia hacia el que está donde el puente el camino este del medio vale al de abajo este bien ese si vale te sigo pues hacia el puente hombre otra vez al puente este pobre acabará de nosotros hasta las narices ya se te ha quedado atrás muy bien muy bien pues en este en este viento bajamos vale uy bien bien vale salvado más o menos mira aquí están las ruinas que hemos marcado si era esto si a lo mejor hay un caminito no quizás si en todas hay bol estos de noche son más fuertes creo por eso tienen los ojos pues de día dan pena también te lo digo a ver dónde está estar aquí dentro quito el marcador y ya mira que hay algo hostia un jefe si a por él no a por él si lo suyo sería primero creo no cargarlos a estos vale creo que el jefe tiene magia lo veo vale pero no no es un jefe pero luego será un jefe más adelante si o sea no tiene barra de vida así que no lo podemos controlar a ver tengo una transformación ahora que ya está muerto hostia estallido de cristales ah mira es una magia ¿no? sí y ha dado un arma a ver cuál es no es para tirar magia no no pero es que era otra cosa también aparte de eso el bastón ah vale un báculo ya ya vale ok bueno ahora hay que buscar el el camino subterráneo ha de haber uno vamos a ver uno y donde estaba el tío este lo mejor lo hemos mirado vamos a mirar por si acaso yo no veo nada no 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 parece no vale pues no pasa nada vale pues ya lo hemos mirado de esta zona estaría ¿no? sí vale pues ahora que nos queda seguir por aquí ¿no? desde que antes de acabar podemos ir a la gracia que se llama encima del puente esa venga sí ahora iremos a esta nueva zona ¿eh? vale sí necrolimbo vale espérate sí no no tranqui tranqui un cangrejo no mis amigos los cangrejos no pero no iremos hacia allí no me jodas yo os maldigo cangrejos vale vale perdona que esto está haciendo el gilipollón vale vale ven por aquí ay espera espera perdona 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 a mirar quería ver si podía subir de nivel perdona ahora podrás bueno ya me estás avisando ¿no? aquí hay un jirete pasamos de él hostia otro otro combate sí guay 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 este sí que es venga para quitar el marcador camina encima de ah vale mira creo que lo he puesto tío sí sí ya está ya está ah vale ya está sí a ver lo activo sí vamos caballero sabueso guau vale hola bien 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 tiene mucha vida ese arma que lleva es buenísimo adiós parguela otro otro más pues bien nos ha dado el arma este arma es una locura sí 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 va con fuerza con destreza está no lo sé es muy bueno a ver voy a mirarlo tío pues escala a destreza ¿no? mejor sí ahí voy a fuerza así que no me serviría aunque te pide 18 de fuerza pero bueno que también se puede ir a fuerza con ella sí pero bueno tampoco tendría que mejorar aunque tengo materiales yo creo que sobra para mejorarla también ¿la quieres llevar? podríamos probarla luego o sea que aún no puedo por fuerza ¿no? porque me queda una mira me queda un punto de fuerza que la puedo subir ahora y por destreza ¿no? no tienes suficiente es verdad no el ataque especial oye mola mucho está guapo también pero bueno que ni Claymore me gusta mucho pero bueno podemos mirarlo vale vamos a descansar en algún sitio ¿podemos ir a la mesa redonda? que yo tengo que mejorar pues sí ¿la espada la puedo mejorar? en la Claymore seguramente a ver ¿dónde está la misma? porque aquí me pierdo aún con tantas balas ah mira lo que sí es aquí sí es aquí ¿no? sí a ver no puedo porque me faltan ah pero puedes mejorar el talismán también usa la de la derecha de todo te da 1200 a ver primero podré mejorarla también ah no pero luego ahora ya me pide piedras de forja seis y no tengo ninguna ¿no? ¿verdad? sí vale ¿y lo otro que me has dicho puede mejorar? ¿qué era? el talismán lo de la derecha ¿cómo se hace eso? igual donde las armas ah vale joder ah vale ya no me falta alguna cosita vale bueno hemos subido dos pues seguimos ¿tú qué estás haciendo? ¿bieron? ah yo esperad ¿ya está? vale sí vale pues bien a ver vale ya has marcado tú la zona ¿no? a la que vamos a ir primero sí ahí está el mapa de la zona así luego podemos explorar con más facilidad pues genial vamos a llamar al amigo y nos vamos vamos hacia aquí nos habla vale no escuchamos los arbustos creo ¿qué onda? este creo que es hostia ¿qué ha pasado? ah sí ya me acuerdo lo buzo peco me convirtió en árbol no estás rompiendo el hechizo ¿verdad? gracias me llamo Bok me expulsaron de la cueva y me dijeron que no volverá jamás y luego que había convertido en árbol qué lástima cuando me echaron de la cueva me despojaron de todas mis pertenencias espero que puedas perdonarme huele a trampa esto a una seta solo si tienes un rato podría esperar que me cuelen la cueva y te traiga algo más de valor anda voy a hacer algo realmente útil por ti vale tenemos que hacer algo con él hay que seguir el camino ah vale vale ah mira una mierda de estas que brilla te daba uno creo que se ha dado la bola esa una ceniza de guerra ya la he pillado si, si te la das solo hostia un caballero ah bien algún día iremos a cargarnos a ese que sale al principio del juego el JPS del caballo ah si luego podemos ir o aún no podemos pelear con él si, si que podemos wow somos rápidos mira o lo gigante lo ves bien ah si y llevan una carretilla vamos a por ellos que hay que cargárselos eh no no hace falta solo robarle lo de atrás si aunque nos darían almas no se nos los cargan es verdad que van con mucha peña detrás no se lo has visto voy a robarles el cofre un hacha uy está lleno eh está lleno está lleno está lleno cuidado muchas gracias cuidado 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 guau bien 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 bueno ¿alguno? perdona, no lo había visto bien joder, está lleno tío aquí hay más vale, hay que ir al marcador ¿los gigantes los hemos matado o qué? eh, sí ¿los matamos o no? vale, vale, sí bueno, más que nada por eso, porque nos van a las runas, ¿no? ¿tantes? venga, yo por uno y tú por el otro vale vale, 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 vale vale bien muerto esto vale la pena vale y ahora si está guay eso de ir encontrando cosas por mientras vas a los sitios está lleno de cosas por aquí por donde bajamos espérate espérate joder ¿dónde estás? ah vale que estás peleando tío perdona bien no lo había visto ahora hostia perdona no te había visto tío vale el problema es que aquí hay un vacío ¿no? a ver por aquí se puede ir aquí hay alguien a retoño el dulce plantón del glorioso árbol áureo acaso todo lo que parece que sal ha madurado ¿por a dónde era? aquí aquí bueno bueno va ok ahí a veces se ya pero eso es del juego eh no lo del martín no no ya lo sé ya lo sé aquí hay otro no aquí hay otro Está lleno de peña esto Venga, seguimos Ya voy Está costando ir a por el mapa Joder, a ver si encontramos una gracia o algo Estoy tirando yo Sí, 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 te sigo Aquí hay una gracia ¿Dónde? Detrás Ah, porque es verdad que brilla esto Subir de nivel Sí, yo también supongo que podré Subimos de nivel Con los pelos, pero sí A ver Venga, una de aguante Sí, una de aguante creo que sí Vale Y ya estamos casi, ¿no? Sí, aquí está cerca Uy, cuidado con estos, eh No los despiertes Vale Los rodeamos por aquí un poco Y aquí está el mapa ¿Dónde? Lo tenemos Mira, aquí hay algo, bien Ah, sí, vamos a ver esto Mira el mapa, qué chulo que es esta zona Vale Ah, ya has marcado algo tú, veo Sí, luego iremos ahí Vale, vamos a ver esto Sí Esto hay que dejarlo activado Que es importante ¿El qué hay que dejar activado? ¿El ascensor? Esto Ven, ven Bueno, ahí para rato, eh ¿Es largo esto? ¿El ascensor dices? Sí, sí Ah, ya está casi Mira, gira la cámara ¡Hala! Estamos en otra zona, ¿no? Como Una ciudad subterránea Bajo tías, sí Dejaremos activada la gracia Y volveremos Vale, vale, ok Y para no tener ya que hacer Lo del ascensor, ¿no? Supongo Sí Venga, hecho Y dejamos el ascensor aquí abajo Vale Lo tengo Aquí tenemos que ir, ¿no? Aquí, sí Nos vamos A la siguiente zona Y le vas dando al círculo No corre más Ah Vale, aquí hay una cosa muy importante Vale Bueno, aquí hay una mejora de estos Bien Ya por ella Y eso de ahí Espera, que no sé lo que me dices Esto, léetelo Ah, vial de médica milagrosa Puedes encontrar lagrabas de cristal en la base de los árboles aureos pequeños En cualquier parte de las tierras intermedias En los lugares de gracia Puedes mezclar dos lágrimas de cristal En el vial de médica milagrosa Así podrás hacer crear exíos con los efectos personalizados Hostia Vale ¿Te acuerdas de el... Ese jefe que matamos que era como un árbol? Sí Sí Y que nos dio unas lágrimas Sí Vale, bueno Primero coge eso de ahí Pues ahora en la gracia Hay un nuevo apartado que se llama Vial de médica milagrosa Y ahí puedes poner las lágrimas A ver Viales Mejora restauración de los viales, ¿no? Sí Se ha aumentado la cantidad Este es el normal, vale Ah, mezclar médica milagrosa No En este mes Puedes mezclar dos lágrimas de cristal Vial de médica Puedes crearme carmigrosa Con varios efectos personalizados A ver Aquí está el carmesí Mezcla milagrosa Restaura la mitad de los PS Mezcla milagrosa Restaura PS durante un tiempo Eso reduce significativamente el daño recibido Hostia, este está bien Sí Venga, va Por probar Porque de momento no tenemos muchos Y esto como se activa bien Para entendernos Eh, sal de la hoguera Vale Debajo de esto es esta Ah, vale Es este Vale, vale Ok Ah, vale Sí, imagínate que estás en el vial azul Sí Punto ahí Deja apretada la flecha de abajo Ah, vuelves a la primera Qué guay Sí Para ir a lo principal rápido Sin tener que ir pasándolos, ¿no? Vale, un segundo Vale, bien Estaba la opción De hablar con la melina esa Es que más que para enterarme un poco yo de Este lugar también perdura el eco de la palabra de la reina Marika Si lo deseas, la compartiré contigo Escucha las palabras de Marika Mi señor Os despojo a ti y a tus hombres de la gracia Con la mirada de la teñera oscuro Seré expulsado de las tierras intermedias Guerrearéis en una tierra lejana Donde viviréis y moriréis Y bien Quizá te sirva más que la ansiaza de una doncella Vale, ¿dónde vamos? He puesto unos marcadores Ah, vale, perdona El uno Venga, volvamos al uno Ah, y vamos al árbol ese también Vale Eso no hace falta poner marcador No, se ve bastante Creo que sí Venga, otro árbol Perfecto Vale, vale A ver si está el boss ese Bueno, eso solo nos recarga un diario Quizá no hay jefe en este árbol Ah, pero hay un objeto aquí Pues vamos Espera, que aquí hay otro Me va a ir Uy, casi se va ¿Dónde está? Pero si es de vidas Vale Anda, ¿qué es esto? Lágrima rota, punzante Lágrima, aquí está el verde derramada Son más mezclas de estas, ¿no? Sí La punzante mejora los ataques cargados Sí Y la verde, la resistencia El aguante No, no, sí, sí No sé, pues a lo mejor sí que luego cambiaré alguna De los ataques cargados Puede estar bien ¿Y cuánto dura más o menos eso? Creo que son tres minutos Hostia, tengo miedo Vale Eh, hacia el 1 Hacia el 1, ¿no? Habíamos dicho Se puede caer por aquí A ver, hay un mercadero Ven a hacer negocios en nuestro emporio Cómpralo, por favor A ver qué vende Ah, no Va Carne Eh, las flechas esas de abajo Sí Eh, la de a la izquierda Esto estaría bien comprarlo para el final del juego ¿Sí? Sí Venga, pues las compramos Voy a usar A ver, esta es cuánto ¿Cuánto comerá para mirarlo? En la Y La X Ah, la X Mira, con esta misma Oh, hay que comprarle todas, eh Usa de las otras Pero valía 150, ¿no? Una Una ¿Una? Joder Sí A ver, las he usado todas Que no, hay que darle a usar selección Para usarlas todas Ah Le he dado a que no Sí, ahí Ocho sirve ¿Sí? ¿Será suficiente? Sí Pero no tengo arco ahora que lo hice Esto no está bien, eh Esfera de comerciante nómada ¿Qué haces? Mala, también Matas al Pobrecito Seguimos Seguimos Seguimos, vale Me hemos de Yo me voy a comprar un arco, eh También Vale A ver, venga Me ves ese árbol amarillo Sí Para los estos Ah, vale Hay que pelear Márcalo No, este no, tío Oh, qué mal, qué mal No, marca lo que yo quiero Pero, ¿qué me marca este tío? Si tengo a este delante No me lo marca, tío Que no me marca al del escudo No puedo marcarlo Le estás dando al de Sí, sí Al de todos Sí, sí Me lo marcaba No me lo marcaba No sé qué le pasa No quería que lo viera O no quería marcarme nunca No sé por qué Hemos pillado lo del árbol ¿Y para qué era lo del árbol? ¿Me has dicho? Eso Todos estos árboles Te dan un estudo Vale Encontramos la gracia, ¿no? No había una gracia Vamos a mirarlo antes de seguir Pues gracia no hay Habría de haber alguna, ¿no? Por aquí, ¿o qué? A lo mejor está aquí dentro ¿Qué cabrera puta? ¿De dónde la tira? Está ahí arriba el cabrón Oh, 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 oh Vale Aquí no hay nada ¿De dónde nos tiran eso, tío? Por aquí Voy a matarlo Genial Genial ¡Hala! Dios, amigo Uy, hay un tío fuerte aquí Pues sí, puedes venir Muy bien ¡Guau! Ceniza de guerra Laceración Hostia, qué guapo esto Es como un ataque especial, ¿no? Sí Pero te quita vida al usarlo Rosa sangrienta Aquí no hay nada Por aquí A ver, te espero Voy, voy Medallón de Dectus Izquierdo Son dos partes, ¿no? Sí, eso nos servirá Para ir a la capital Ok ¿Qué bajas por ahí? Ah, que había un camino o algo Ah, no Te puedes Puedes bajar tirándote Hay un tío Ahí está Vamos a por él Te lo acabo de ver Por aquí fuera ¿Qué es? Vale Ah, mira Hay algo Saetas Por aquí No sé Si se puede ir A algún lado Por aquí Quizá ¿Nada? ¿Nada? ¿Puedo ir a la piedra de forja? Bueno Nada más, ¿no? No parece Ahí me dejaba algo Creo que sé Dónde está la gracia Ahora Vale Pues esto ya está bien Sí A ver Si sabes dónde está Aquí debajo Pero es que no se ve Ningún Sin más señal ¿No? Qué raro Que no haya ninguna Por aquí 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 ¿Sí? ¿Nos podemos tirar? Sí Vale Bien Subir de nivel No puedo Este me gusta Voy a ponerme El de los ataques cargados Que potencia Los ataques cargados ¿Sabes? Está bien ese Vale Pues a por el 2 Ya, ¿no? Eh, no, no Ese Este para ir A los Sí, sí ¿Es más rápido? Sí Ok Aquí hay un tío ¿Ya está? Sí Vale Tiempo Echas de fuego Ala Otro ahí Ahí Vale Ahí hay una gracia O es la misma Ah, vale No, ahí hay una Es una nueva, ¿no? Sí Y pues si no No saldría todo esto Pues activémosla Vale Voy a subir Voy a subir De nivel Tú puedes Qué suerte Seguimos Vale Vale Eh, mira Que hay como Fuerte Sí ¿Vamos? Sí ¿Te ayudo? No Es fuerte Era más fuerte De lo que me parece A ver A ver Vamos al fuerte No, no sé si hay algo Si hay algo Hay gente Pues vamos A por ahí ahora Vale Hay un señor fuerte Y dos perros Voy Están reventando Dos perros Perdón, a ver Voy Vale Uno fuera Ya está Pérate al del fuego Por favor A ver Bien Nice Seguimos Hay aquí un cofre Aquí hay algo Vale ¿Cofre? Eh, sí Aquí Voy Un escudo Anda A verlo Es bonito, eh ¿Cuál es mejor? Da igual Eso Yo creo que sí, ¿no? El que te guste más Bonito, va Voy a cambiarlo Vale Bien Pues nada Espera Vale Seguimos por aquí Abajo, ¿no? Sí Ah, vale, vale Sube, sube Voy, voy ¿Es este? Es este ¿Hablo con él? Sí Por todas las estrellas Cómo me alegro de verte Me llamo Alexander También conocido como puño de hierro Y como puedes ver Estoy atrapado ¿Podrías ayudarme a salir de aquí, por favor? Sí, ¿no? Sí Gracias, gracias mil Vamos, golpeame desde atrás Con algo bien grande Que lo voy a sacarme de aquí Ya verás A ver, voy a probar Hostia, ¿seguro? Sí, sí Le doy, ¿no? Dale, dale Ah, vale Por atrás Claro, claro He dado un resto de victoria Ah, buen trabajo, mi señor Buen trabajo Aunque un poco más Y su puerta acaba conmigo Es como el caballero de cebolla ¿Eh? Aquí Bueno, creo que ya estoy libre Y eso es lo que cuenta Y me va a dar algo Carne excelsa Te doy las gracias ¿Vuelve a hablar? Una vez más se queda a conocer El Tresor Guerrero Conoció como Alexander Alexander Puño de Hierro De hecho Viajo hacia el este Donde tengo intención De seguir formándome En las artes de guerra En esa zona Se hallan las rojizas Y pútridas tierras salvajes De Kaeli Y en un extremo más meridional Se alza el castillo De Melena Roja En el que se está celebrando Un festival de combate Hombre Había oído rumores Sobre esas festividades Sí, sí Vale, vale Todos iremos para allí ¿No? Muy bien Vale, pues ya está Uy, hay alguien ahí Un monstruo o algo He oído a alguien gritar Ah, mira Sí Vamos a por él Vale Que tiene una espada este Alá, está acabado He tirado ¿Te ha tirado? Sí, pero estoy vivo Hostia, vale Es por aquí abajo Espérate Que es que tengo aquí Un bicho de mierda Ah, de la libélula esto Pesada es, coño Muérete ya A ver Se ha caído, eh Pero está vivo aún, ¿no? Sí No, no Me he caído yo Ah, pues a él también Lo escucho aún Sí No, no está muerto ¿Y es por abajo Donde hemos de ir? Sí, sí Me tiro, ¿no? Sí Bueno Yo recordar que por aquí había unas catacumbas Jajaja Muy chutao Uf Uy, uy ¿Esos truenos? Quizá no era por aquí Pero vamos a mirar Vamos a mirar, ¿no? Aquí no era la catacumbra Pero da igual Por rayos, tío Nos va a destrozar el culo Creo que los está disparando Es algo de ahí arriba Ah, son las flores Ah, coño Ya tenemos los rayos Lo voy a quitar todas Va a quedar sin ganas de tirar rayos, hombre Volvemos a la gracia de arriba del culo ¿Cómo? La cabra Vale, a ver Ah, no, que hay un caballero Espera, bien Voy Hala Adiós, hombre Vale, vamos ahora sí a la gracia de arriba ¿Cuál era? ¿Esta? ¿La del puente? Sí Nos hemos desviado Pero es que es enorme Esto es que es normal Vale Te espero Estoy llegando Voy a por el tío este Eh, vale Ya llego Ola, lo has matado Casi Fuera Venga Uno menos Vamos por ahí, ¿no? ¿Qué fuerte de ahí es en el que hemos estado antes? Puede ser Parece No sé No sé Ah, no, es de Kylie De ese Vale, ¿seguimos andando por aquí? El caballo Venga, vámonos Yo por aquí no me suena a haber estado, ¿no? No, no, no En una roca de estas ¿Qué? Hay un hombre Hay que encontrarlo No sé si es en esto Por eso le he marcado Bueno, tranquilo Vamos a investigar, ¿eh? Aquí no, no No parece, ¿verdad? Vale, debe ser esa No, vamos a aquí ¿Dónde está este marcador? No, al dos Al dos Perdona, vale Ahí arriba Eh, no, ese no Ah, yo en vez de tengo un marcador que me pone dos ahí Ah, pues quítalo A ver A ver, tengo uno que pone tres Ah, vale, vale Vamos a ese Este es Vale, el del dos lo quito, ¿eh? Eh, sí Es que a mí se me ha quitado No va a pasar nada Vale Tres, vale, ok Bueno, una gracia A mí me gusta mucho, ¿eh? La exploración de este juego Guay Sí A ver si ya puedo subir de nivel, tío Joder, no hay manera, ¿eh? A ver, espérate, mira Espérate, voy a Usa Creo que con una tengo Ah, no, es que son 900, tío Nada, me he tomado parada Ah, vale, vale Hay unas ruinas por aquí Vale ¿Esos bichos? Eso creo que es un jefe ¿Vamos a por él? Sí Sí ¿Eh? Ha ido, tío Ha ido Le he dado un poco Yo a este no A este no lo encontré yo ¿No? Pues ha ido No Aquí, aquí Ah, no Invoca esqueletos En este juego los esqueletos hay que rematarlos Ah, vale Y así una otra aparece Ah, vale, genial Mira, por ahí hay ¿Y el barquero? Mira, tío Mira, por ese que estará De la charca Míralo Está ahí Ahí La pone leve Bien Vale Bien Vale Vale Oh, 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 oh ¿Qué hace? Guau Muerto Toma Es un envera un boss, ¿eh? Sí, ese sí Diez Y él Raíz mortuoria Y cenizas de esqueleto milicianos Para invocarlos Toma, ya Muy bien, ¿no? Sí A ver si hay algún catacombo por aquí Sí Este era el que invocaba, ¿no? A los Eh, sí Aquí hay alguien Vale Vale, es verdad que me has dicho tú que hay que Rematarlos A lo mejor en este lado, sí A ver Por aquí ¿Puedo subir? No hay nada, tío No hay nada, tío Joder Aquí hay unos enemigos Ya está, ¿no? Va Ahí va Vale No hay sótano en esta Oh, eh Qué rabia No encontramos ninguno últimamente Vale Vale Mira, nos teletransportamos a la iglesia Y ya estará Aquí, ¿no? Sí Porque el uno ya no nos queda Eh, vamos a ese ahora Venga Oye Oye Oye, oye Muy bien, ¿vieron? Lo que usted me diga Vale Vamos Digantón Vamos a por él Pues que no sé en qué ruina está Creo que lo voy a buscar Es que hay tantas Venga Voy a por el tío este Ah, vale Te ayudo Me ha caído encima Justo cuando está haciendo el ataque Va a cagar Venga Venga Vámonos Voy a ver dónde estaba ese Sí, tranquilo Miradlo Vale Vale A ver A mí la secret ¿Dónde he marcado? Aquí Sí ¿Sí? ¿Es en el uno? Sí Vale Me voy a caer por aquí arriba Supongo Ah, amigo La ruina está de aquí Creo que es más alejado Vale, yo te espero Vale Ya estoy Ya estoy Hay que decir Ah, sí, sí Es en esta Vale Este es el del castillo Al que acabamos de ir Ah Pero no vamos a hablar con él ¿No? No Alguien Pero por qué ¿Por qué? Porque nos da Una mejora de estos Si no nos la hubiera dado No Tienes un cagón Y ya podemos Tener un estos extra Venga Genial Podemos ir ya al castillo ¿Cuál es? Al cual nos toca ahora A ver No, pero quería decir Este, el castillo Dices tú Sí Vale, eso es lo que te quería decir Vale Pues vamos para ahí Y mejoramos los estos Sí Mejoramos los estos Y empezamos el castillo En el próximo capítulo Si te parece Vale En el próximo Sí Venga, pues A ver, la gracia Dame la gracia A ver Vamos a Primero Subimos de nivel Un poco más Vamos a ir otra vez A fe Y Podría Me quedan 3.000 ahora Me quedo aquí a medias Me quedo aquí a medias Me quedo con su padre Y Viales Añadir En vial Ya está, ¿no? Sí Vale, pues Lo dejamos aquí Y empezamos el castillo En el próximo episodio ¿Te parece bien? Me parece Pues venga Muchas gracias a todos Por vuestra atención Nos vemos en el siguiente episodio De esta gran aventura Junto a Vieru El Den Ring Nos vemos Adiós Adiós ¡Ey!